Música Música Mate, de nuevo Dale ahí, dale ahí Estoy seco Espera queruelito Mira para acá Música Dale suave No le de un cantazo Porque arranca el rosco Pues Suave, suave Suave Ahora ¡Vamos, vamos! ¡Suave! ¡Suave! ¡Ya! ¡Ya! ¡Sigue! Está bien yo brinco para atrás en cualquier cosa ¡Suscríbete! ¡Para! 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 Pires de él Tienes que buscar bien, tienes que buscar bien para acá Puedes desenmejante ¡Puede ese! ¡Por acá no puede dejar! ¡Pues nada! Vamos a grabar la este. Vamos a ir muy lejos.